Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Jesús nunca nos hizo falsas promesas ni tampoco nos creó falsas expectativas. Por el contrario, Él fue claro y nos dijo que en el mundo encontraríamos aflicciones. Pero también nos dijo, ánimo, yo he vencido al mundo, regularmente. Anhelamos una vida fácil, sin dificultades, sin inconvenientes, sin obstáculos. El problema es que una vida sin obstáculos nos priva muchas veces de la recompensa de Dios para con cada uno de nosotros. Dios nos ama y muchas veces permite que tengamos que pasar por ciertas dificultades. Pero no olvidemos, al otro lado de esas dificultades, está la gran bendición para ti y para mí, si tan solo nos mantenemos firmes, esperando y confiando en Él. Dios quiere siempre lo mejor para ti. No evites las dificultades propias de la vida, las aflicciones propias de la vida. El Señor no prometió una vida fácil, pero sí nos prometió victoria, porque Él es un Dios victorioso. Y en Él somos más que vencedores. Mantente siempre unido, unida al Señor, esperando en sus promesas, sabiendo que con Dios somos siempre victoriosos. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 1 del 18 al 25. Escuchemos este fragmento tan poderoso que nos habla acerca del origen de nuestro Señor Jesucristo. Qué misterio más grande que nunca vamos a ser capaces de entender, pero que hoy ciertamente a través del evangelista Mateo podemos tener un poco de conocimiento de lo que fue ese gran acontecimiento de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró incinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Enmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. ¡Qué evangelio más grande, más misterioso, más hermoso! Un evangelio que quizás nunca vamos a lograr entender a profundidad, pero que a través de las pinceladas de Mateo podemos entrar un poco para descubrir lo que se esconde detrás del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Si hay algo que yo logro entender en todo esto, que para mí es fundamental, es ver cómo todo lo que se refiere a nuestro Salvador Jesucristo sucedió y sucede de acuerdo al plan de Dios. Para que se cumpliera lo que ya las Escrituras decían acerca del Mesías, de su venida a este mundo. En otras palabras, nuestro Dios no es un Dios que está improvisando. Él es un Dios que todo lo tiene planeado y todo acontece de acuerdo a su plan. Nada ni nadie puede destruir lo que ya Dios ha planeado con respecto a la vida de cada uno de nosotros, porque así sucedió, de igual forma, con el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Ni siquiera el pecado tuyo o el mío, ni siquiera nuestras imperfecciones y todo lo que acontece en el mundo, puede destruir lo que ya Dios ha planeado para nosotros. Cuando Dios tiene un plan, y un plan poderoso de acción, de amor, de bondad, de vida, para ti y para mí, nadie puede interponerse a ese plan. Y es lo que vemos hoy en este Evangelio. María, ¿qué nos dice? María estaba comprometida. Recordemos, María no estaba casada todavía con José, estaba comprometida. Sin embargo, en ese lapso, en ese tiempo de compromiso, María se encuentra encinta. Y por supuesto, cuando José se da cuenta de esto, pues me imagino que tuvo que llenarse de un gran dolor, de una gran pena. Por supuesto, porque no habían tenido ninguna relación. Y José, ¿en qué pensó? Después de meditar, después de orar mucho, pensó en dejar a María, en secreto. Él no quiso humillarla, él no quiso lastimarla, él no quiso difamarla, él no quiso denunciarla públicamente. Pensó simplemente dejarla así, pero en secreto. María era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que no buscaba hacerle daño a María. Recordemos lo que esto pudo haber ocasionado. El hecho de que María se hubiera encontrado en embarazo sin José haber tenido relaciones con ella, esto pudo haber sido una causa grande de vergüenza, de deshonor. María incluso pudo haber sido apedreada. No olvidemos cómo aquella sociedad castigaba a una mujer cuando de pronto se encontraba en la situación en que se encontraba María. Y lo podemos leer en Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 20, que dice, Esto fue lo que pudo haber pasado con María. Pero José no quiso denunciarla. Y más que el dolor de la humillación que él podía sentir, era el dolor de pronto de María. Sí, de María haber quizás hecho algo semejante. Pero aquí está lo mejor. El ángel se le aparece y le dice estas palabras tan grandes. José, hijo de David, no temas, esta palabra me parece hermoso. Y el ángel le dice a José, José descendiente de David, no temas, no tengas miedo de tomar a María como esposa. Porque es que ese embarazo es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y ciertamente tú le llamarás Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo mejor de todo esto es que José escuchó. José escuchó. José no solamente abrió su corazón, su mente, para permitir que Dios le hablara. Sino que escuchó. E hizo, dice la palabra de Dios, esta palabra siempre me impacta. E hizo, sí, lo que el ángel del Señor le había mandado. Es que José fue un hombre obediente. José fue un hombre que escuchó y obedeció. No escuchamos aquí en el Evangelio palabras de José, respuestas de José. Pero sí acciones que son claras de José. Él obedeció e hizo lo que el ángel le había dicho. Lo que el Señor le había mandado por medio del ángel. Y tomó a María como esposa. Y por supuesto, María dio a luz al hijo del Dios verdadero. María fue la mujer que se dispuso. Y se dispuso para que Dios hiciera en ella lo que Dios había planeado. Pero José, no olvidemos. Este gran hombre, este gran varón, hombre justo, recto, piadoso. Que también hizo lo que el ángel le había dicho. Que obedeció. Cuando yo pienso en la obediencia de María, en la obediencia de José. Pienso en Jesús, que como dice Filipenses 2.8. Se humilló y obedeció a la muerte. Hasta la muerte. Y una muerte en la cruz. Yo estoy convencido que esa obediencia de Jesús a su Padre Celestial. Él la tuvo que ver también en su madre y en su padre. Qué hermoso cuando los padres, papá y mamá, aprenden también a obedecer a Dios. Porque también eso crea hijos obedientes. Que también van a escuchar eventualmente la voz de Dios en sus propias vidas. Este evangelio me impacta. ¿Saben por qué? Porque descubro muchas cosas. Muchas verdades hermosas. Vuelvo y repito. Dios no improvisa. Todo está planeado y todo acontece para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Dios siempre tiene el control de todo. Pero también me emociona este evangelio de pensar. Cómo lo que pudo haber sido una causa de deshonor o vergüenza. Realmente era un acontecimiento divino. Que traería como fruto algo maravilloso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos por un momento. Ese embarazo de María. Pudo haber sido una causa de gran deshonra. Pero detrás de ese acontecimiento vergonzoso, deshonroso, estaba Dios. Porque lo que había engendrado en ella era el Espíritu Santo, el que había engendrado a Jesucristo. No olvidemos esta gran verdad. Era un acontecimiento divino. Aunque aparentemente parecía algo trágico, vergonzoso. José escuchó. Y al escuchar la voz de Dios, lo llevó a replantear su decisión. Cuando escuchamos la voz de Dios, podemos muchas veces replantear decisiones. Qué importante es aprender a escuchar a Dios antes de tomar decisiones. Muchas veces pensamos algo y creemos que eso es lo mejor que podemos hacer. Pero no escuchamos a Dios. Yo pienso que si tan solo escucháramos a Dios primero, replantearíamos muchas decisiones. José eventualmente escuchó a Dios y no solo replanteó su decisión, sino que también esa decisión le permitió sanar una relación. Restaurar una relación que estaba quizás resquebrajada, herida. Cuando escuchamos a Dios, esto es lo que el Señor permite en cada uno de nosotros. Las cosas, y esto es algo que yo descubro en este banquerio, no siempre son como parecen al principio. Muy importante esto. Las cosas no siempre son como nosotros creemos que son. José en un principio, no te olvides, él pensó que María había cometido alguna infidelidad. Y por eso estaba en embarazo y por eso pensó dejarla en secreto. Pero las cosas no son como parecían al principio. Las cosas no eran como quizás José pensaba. Pero él cedió el tiempo para escuchar y escuchar la voz de Dios y replantear decisiones y sanar relaciones y tomar un camino diferente al que él había planeado tomar para que todo aconteciera como Dios lo había dicho, como Dios lo había trazado, como Dios lo había planeado. Los acontecimientos de Dios en nuestra vida son hermosos y él trabaja de forma misteriosa. Y lo que aparentemente puede ser algo vergonzoso puede ser simplemente la oportunidad para que Dios levante algo grande. Lo que pudo haber sido una causa de vergüenza era simplemente el principio para que Dios hiciera algo muy hermoso, levantar a su Hijo Jesucristo en medio de esa realidad. Nada en tu vida es un obstáculo para que Dios haga algo grande. No hay nada en esta vida que impida que el propósito de Dios se realice en nuestras vidas. Y lo que aparentemente puede ser el acontecimiento más vergonzoso en tu vida o en mi vida puede dar nacimiento a algo mucho más grande de lo que nosotros quizás hemos soñado en la vida. Puede ser simplemente la oportunidad para que Dios pueda levantar algo grande jamás imaginado. Si tan solo escuchamos, si tan solo caminamos en obediencia y no tenemos miedo de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. No vivas la vida con miedo. Aprendamos a escuchar y aprendamos a caminar con el Señor. Aprendamos a no juzgar simplemente de primera y dejarnos llevar por esa impresión. Porque muchas veces podemos estar equivocados. Vuelvo y repito, no siempre las cosas son como parecen al principio. Por eso hay que pedirle siempre a Dios que nos hable y que nos hable al corazón y sobre todo que nos dé decisión, determinación para obedecer y caminar en obediencia y en esa medida poder cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas. Que en este tiempo de adviento sigamos preparándonos y hoy lo hacemos inspirados por esta mujer María y de una manera muy especial hoy por este hombre llamado José que escuchó, que obedeció e hizo lo que Dios le había mandado y no tuvo miedo de tomar a María como esposa para que a través de ella naciera el Salvador. Y que Dios te bendiga hoy y cada día tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.